Estás muy contento con los últimos dos días y medio, me parece un sentido que tenemos mucho más personas visitándolo y visitando nuestro stand y en total Expo Foro, tenía contacto con visitantes afuera de México, es una indicación que no estamos solamente hablando de visitantes locales pero regionales, América Latina, Centroamérica, creo que este es un buen desarrollo, me parece también en los prácticos que teníamos y también el equipo, las preguntas están más y más sofisticadas, hay muchas cosas que puedes ver en YouTube, en el internet y me parece que los clientes están más informados, las preguntas están mucho más técnicas específicas que hace dos, tres o cuatro veces y este es un buen signal porque no estamos hablando si este vehículo está azul o argento, pero estamos hablando de cómo está funcionando la telematría específicamente en una aplicación como esta, cuál es el desempeño del motor en conexión con el tren motriz, etc. Entonces, me gusta mucho el nivel de discusión porque estamos hablando con expertos y nosotros somos expertos y la plática con expertos está muy importante y muy bien. Entonces, dos o tres factores que me gustan mucho en la Expo Foro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!